Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, un unboxing variado Voy a traer un poquito de todo hoy, traigo cuatro cositas y no se me olvida nada He estado pensando a ver si se me ha olvidado algo Ya sabéis que estos días no he tenido la cámara, se me estropeó Me han mandado otro nuevo, con lo que ahora funciona perfectamente Espero que funcione perfectamente, si no esta grabación no está a la subida Y poquito más, creo que esto es todo lo que compré Me parece que no compré nada más Bueno, hay una cosita más que he comprado, pero no es para mí, así que no lo saco aquí Entonces, vamos a empezar por lo curioso Bueno, por la figura, por la figura, sí Y es la... bueno, ya sabéis, ya habréis visto miles de veces esto Pero es mi primera figura de estas Y es... Thor Y me diréis, ¿por qué compraste Thor la primera figura? Pues nada, estaba, había una colección de figuras de estas Que estaban estropeadas las cajas Y habían puesto a cuatro euros o cinco euros, no sé Menos de la mitad del precio Y dije, bueno, Thor me mola y voy a pillármelo Y lo tengo ahí, está muy guay La verdad que el material está bastante bien, no está nada mal Y estaba ahí tirado de precio porque la caja está estropeada Y dije, bueno, pues ya... me gusta coleccionar cajas Pero bueno, es que por cuatro o cinco euros, pues bueno, una figurita de estas Está guay, está muy bien Y bueno, lo compré, sin más Ahora vamos, después de la figurita, vamos a por la película Y la película es... bueno, esta os recomiendo totalmente Mira, yo soy... bueno, vivo en España Pero no me gusta mucho el cine español En cambio, esta película, aunque es cine español Sí que recomiendo totalmente porque me encantó O sea... realmente me encantó Y encima lo encontré con steelbook, o sea, con caja metálica Y es... Zelda 211 Os recomiendo totalmente verla Seáis de fuera, seáis de aquí, lo que sea Pero os recomiendo totalmente verla Es un tío que... un policía que le meten a la cárcel Y... y hay una... bueno... Salen... joder, monta una redada estos Los... los carcel... no, los carceleros, no Los que están en la cárcel, vamos Los presos, coño, que no me salía la... la palabra Y queda encerrado ese policía y se hace pasar por preso, ¿no? Y está muy guapo, está muy, muy guapo Tengo que verla de nuevo y he visto unas cuantas veces esta peli Y la verdad que... que... ah, bueno Os enseño un poquito también, ¿no? Espera, uop, vale Traen dos... dos DVDs, ¿vale? Que es la edición especial con el contenido especial Y el... el esto, la película, ¿vale? Muy buena, o sea, muy, muy buena película Eh... luego vamos a por el juego Uno de los juegos, porque hay... varios ¿Varios? Sí Y vámonos con este de segunda mano que encontré Eh... la gente... la gente en general no le ha gustado este juego Pero a mí la verdad que me... me gustó O sea, no fue la leche, no fue una cosa ¡guau! Que voy a recordar toda mi vida Pero sí que... no sé Eh... me dijo algo, me... no sé, me atrajo No sé, no sé por qué Pero bueno, me atrajo y... y lo he comprado Valía cuatro euros o cinco euros también Eh... valía Estaba de segunda mano y es... Syndicate Eh... a mí la verdad que me gustó el juego Me... hay fases que todavía recuerdo, ¿no? Y eso no... no todos los juegos pueden decirlo Que haya fases que recuerdes, ¿no? Después de muchos años Ya veis, eh... aquí está el juego Era un juego que bueno, eh... Si lo veía de segunda mano baratito Pues me lo iba a pillar Y al final lo vi y mira Eh... y hay muy poquitos de segunda mano, eh La verdad, eh, hay muy pocos, eh Pero bueno, lo pillé y a... y a gusto Y ahora viene el plato fuerte, ¿vale? Eh... no habréis visto aquí nada Igual lo habéis visto Pero bueno, da igual Es una edición que quería comprar Pero... como la vi cara Eh... demasiado cara Y además... eh... bueno, ahora... ahora explico Eh... la vi cara, pues no la compré Pero resulta que fui a otra tienda Y la vi más barata Y... y dije, joder, ahora... ahora tiene que ser mía sí o sí Ya sabéis Si todos me conocéis del canal Si lleváis tiempo en el canal Ya sabréis que... de qué saga estoy hablando, ¿no? Y es... ¡Woo! The Legend of Zelda Eh... Twilight Princess HD Eh... los que me conozcáis Sabréis que no tengo la Wii U Ya lo sé Eh... sabéis que he comprado juegos de 3DS Y además todos son Zelda O sea, todos los juegos que he comprado de 3DS Y de Wii U Son Zeldas Y no tengo las dos consolas O sea, no tengo ninguna de las consolas Pero es que... para mi Zelda O sea, Zelda es la... mi saga O sea, esta... Eh... me gustan mucho Toda clase de juegos O sea, toda clase de juegos Pero Zelda, o sea Tengo un cariño especial a Zelda Eh... Además Os estaré preparando un top Eh... de... de Zelda De juegos que... que más me gustan de Zelda Porque es que, no sé Es una saga que me encanta Y vamos a abrirla ahora, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo es La cajita está muy bien, ¿vale? Vamos a abrirla Vale Ahí veis Vale Entonces, tenemos por un lado La banda sonora del juego The Legend of Zelda Twilight Princess Y aquí tenemos todas las canciones, ¿vale? Está sin abrir Y por ahora voy a mantener sin abrir Me... me gusta O sea, me gusta recordarlo así En el segundo lugar Está el amiibo El amiibo de... De Wolf Zelda O sea, el lobo de Zelda, ¿vale? Eh... la verdad que muy bonito O sea, muy detallado Está muy detallado Todo... todo lo que es... El pelo y todo Está... está muy detallado Y la verdad que muy bonito O sea, muy bonito Tengo el... el amiibo de... De... o sea, de Link ¿Vale? Tengo el amiibo de Link Ahí atrás, ¿vale? Me regaló mi novia Y tengo ahí el de Link Y tengo aquí el de... El de Link Wolf O sea, el del... Lobo Y por último Aquí tenemos el juego ¿Quién está llamando al portal? Bueno, no sé Aquí tenemos el juego, ¿vale? O sea, simplemente... Abrimos Y ya veis Ahí está el juego No hay mucho más que enseñar Pero la verdad que es una colección que... O sea, una edición que me ha gustado mucho Y me alegro de tenerla Y bueno, poquito más Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y a ver si dentro de poco me compro la Wii U Y podemos jugar aquí en directo a esto En la Wii ya lo tengo En la Wii original Pero no la Wii U Así que, bueno Espero que os guste Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!